Che, ¿sabes que es una locura? ¿Le tiró este corte tejos, tío el loco? Si. Mirá lo que voy a decir, ¿sabes lo que es una locura? Que entres con el ruso cuando pelees. ¿Cuándo pelea el ruso? En diciembre, falta. ¿Y en dónde peleas? Eh, no se puede decir. ¿Te muteo? Si. Boludo de la concha. Estoy, estoy. Eh, que entras así mirá. Alguien va a caer. Ahí, tipo la de. Si. Si. No está el ruso. Que pena, pobre. Re, re, re va. Es increíble. Acaba de empezar. Que comienza la función. Estoy como le broma. No, bordo y el ruso. Ya, 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 el ruso. Bueno, tíreme a mil. Que le respondo a todos, no tengo problemas. Ah, por favor, por favor. Igual, ahora, después lo hablamos bien, pero... Estaría nazi, eh. Creo que sí, estaría nazi. No. No. No.